Top 6 Talía coquetea con Maluma e incendia las redes sociales, conoce por qué. Hola, les platico que la cantante y actriz Talía nuevamente ha causado furor en las redes sociales, donde circula un video en el cual se le ve muy cariñosa y cercana al colombiano Maluma. Recordemos que Talía y Maluma colaboraron en el tema desde esa noche en el 2016. La cantante mexicana decidió recordar ese tema, el cual fue un verdadero éxito, y al día de hoy supera las 200 millones de reproducciones, esto solo en su video oficial de YouTube. La canción fue presentada por primera vez en vivo en los premios Lo Nuestro, donde brindaron una impactante y apasionada interpretación, en la cual no faltaron coquetos acercamientos entre ellos como parte de su actuación. Hasta ahora, esta es considerada como una de las mejores presentaciones de Talía, donde lució espectacular con un corto vestido rojo. El video de la presentación de premios Lo Nuestro, el cual fue compartido en la cuenta de YouTube oficial de Talía, suma más de 800 millones de vistas. Cuatro años después, Talía quiso recordar este momento especial y celebrar la increíble cantidad de vistas que tiene ese video. Mediante su cuenta de Instagram, compartió un video en el cual aparece con Maluma y ambos se elogian mutuamente. En otro fragmento del clip, ambos aparecen cantando el tema y Maluma se acerca seductoramente a Talía y la abraza por detrás. Desde esa noche, presentación en arroba premio Lo Nuestro 2016, 800 millones de vistas, arroba Maluma, escribió Talía emocionada. La cantante publicó otra imagen en su cuenta de Instagram, donde ella aseguró que dos de los videos oficiales del tema desde esa noche han conseguido un billón de vistas. Gracias porque juntos estos dos videos de arroba desde esa noche suman el billón de visualizaciones. Mucho amor y bendiciones para todos ustedes. Arroba Maluma, baby, vamos por más, escribió Talía. Debido al furor que causaron sus recientes publicaciones, la intérprete de Amor a la Mexicana decidió compartir otro video especial en el cual se le ve ensayando junto a Maluma para su presentación en los premios Lo Nuestro. El video suma más de medio millón de reproducciones en Instagram. Los fans reaccionaron con entusiasmo y dejaron comentarios como los siguientes. Se ven estupendos y Maluma muy relajado y natural. Me encantó esta presentación. Muchos seguidores elogian la excelente química que los dos cantantes lograron al hacer esta canción y durante sus interpretaciones en vivo. E incluso algunos internautas señalaron que se les vio muy coquetos. Y aunque es parte del show, hay quienes no pudieron evitar mencionar si el esposo de Talía, Tommy Motola, podría sentirse celoso. Y bien, ¿qué piensas del coqueteo de Maluma y Talía? ¿Crees que solo es actuación? ¿O llegaron a emocionarse? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.